En la asamblea efectuada el pasado sábado, después de conatos de pleitos que tuvieron un grupo que seguían a Deyanire Jiménez de la Cruz y otro a que el por medio de votos de la mayoría de los sindicalizados eligieron como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Francisco Basto, dijo que estará en funciones hasta el año 2023 y serán los sindicalizados que lo decidan si lo vuelven a elegir. Hicimos la segunda asamblea de nuevo para que no quede duda, que dicen que no era la primera asamblea que hicimos, que fue manipulado, que fue mal y sin embargo reformamos otra vez hoy el compromiso que tiene esta gente porque ayer nos comentaban que era un grupito de 10 personas y ahorita no es un grupito, somos 247 que votaron a favor que se vaya la señora Deyanire Jiménez de la Cruz y 198 del señor Francisco Gamboa. Por el resto de nuestro periodo que nos queda a partir de hoy, sí, cierto, soy el secretario de nuevo. ¿Un año o dos años? Un año, un año. Un año terminamos como el 30 de abril de 2023. No lo sé, no lo sé porque eso yo no lo decido yo. Lo decide la máxima autoridad que es la asamblea. Nos conforman ahorita, pues así, así en la mano, no lo tengo así. Ahorita es nuevo conflicto de trabajo la señora Mildred Menar y tenemos también de nuevo ingreso a la compañera Cermina Hernández, que es de Justicia y Vigilancia en vez del señor Francisco Gamboa. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.